¿Estás ahí dentro? Oye, sí, escucha, ¿esto se puede mover menos? ¡No! ¡Que movéis mucho! ¿Qué haremos de menos? Que parece que estáis bailando una clase de reggaetón. ¡Por favor! Pero ¿qué es esto? Pero qué mal gusto. Pero qué mal gusto no, es que si te pasa, te pasa, Candela. Oye, ¿dónde estoy ahora? Ahora mismo están subiendo las escaleras, es el momento en el... ¡Estás en O'Donnell! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eh, eh, eh! ¡A la derecha! Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, Candela. ¡Cande, ven! Perdón. Cuidado. Ya sabéis que en los cementerios hay mucha niebla de esta del thriller. ¡Pablo! Sí. ¿Dónde estoy ahora? Ahora mismo te están poniendo las cuerdas y te van a meter dentro de lo que sería... ¡Joder, qué mal rollo, Pablo! El fin. Pero ¿y si te pasa? Tendrás que saber qué hay que hacer. Ya, tío, pero he empezado. Si no está diciendo nada la muchacha. Vale, bueno, porque... No, ahora... Ya estás, te están dejando, te están dejando. Vale, escuchadme, lo más importante. Sí. ¿Vale? Sí. Punto número uno. Intentar mantener la calma. Intentar mantener la reserva de aire que tenemos dentro. No, si te entierran vivo. Ah, ¿cuánto tiempo tienes de aire ahí dentro? Vale, ese es el tema. Una o dos horas como mucho para poder sobrevivir dentro de un ataúd. Ajá. Entonces, no hay que gritar. Nada de gritar, ni encender mecheros, ni cerillas como en la peli. Porque eso, la combustión acaba antes con el oxígeno. Ok. Así que si tu última voluntad ha sido fumarte un pitillo, mejor hazlo antes de que te entierres. Ay, qué horror. Ay, qué agobio. Pero y la tierra, ¿quién se la echa a nosotros? Nosotros. Yo no pienso. Chicos, venga, sigo. El segundo paso, ¿vale? Sería intentar comunicarnos con el exterior. Con algún objeto metálico. ¡Ey! ¿Qué es eso? Te están echando tierra. Estoy echando tierra. Ah, vale. Vale. Porque, claro, si no... Joder. Esto sí que me da cosa, ¿eh? Tranquila, tranquila. Estamos aquí y vamos a rezar por ti mogollón. Ten la calma y no grites. Acuérdate de tu primer consejo. Oye, Patri. Dime. Habla, habla. ¿Estás bien? Habla. Vale, sí, sí, estoy bien, estoy bien. ¿Estás sudando, eh? Estoy sudando. Es que no sé el calor que hace aquí, tío. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Exacto. Respirar. Vale. Con algún objeto metálico, como por ejemplo una moneda. Pero hay que echar de más. Hay que echar de más. Vale. Intentar, Javi, por Dios, que te estoy oyendo. ¿Sabes lo que pasa, Patricia? Que hay mogollón de actrices, tía. Hay mogollón. Perdona, perdona, perdona. Que se precien a esto, que se presten. A esto nadie, nadie, pero ya. Bueno. Bravo por ti. Venga, Candela, te quiero. Venga, voy yo, voy yo, venga. Por favor, por favor. Sin cándale, pinche. No, porque yo digo, coño, hay poquísimo trabajo para tanta gente. Pues digo, pues venga. Pues venga, tío, chicos, sigo lo que estoy esperando. En serio, estoy empezando a sudar, que te cagas. Vale, vale. Bueno, ¿qué hay que hacer? Era broma, era broma, Pati. Vale, intentar comunicarnos con el exterior mandando señales de SOS con golpes. Tres cortos, tres largos, tres cortos. Vamos a probar a ver si me oís. ¿Ok? A ver. Venga. Sí se oye, ¿eh? Adelante. Los oyes por el micro, tú por aquí no oyes un pimiento. Venga, venga. Quita el micrófono para ver si se oye. Jodio, que tiene un micrófono ahí. Quítalo. A ver, a ver. A ver, Pati. Dale. Sí se oye, sí se oye. Se oye, se oye algo, Patricia. ¡Está viva! ¡Está viva! Este sería un buen momento para que me pidas perdón. Esta sería una de las opciones para intentar comunicarnos con el exterior. Pero si esta no funcionara, la siguiente sería salir por nuestros propios medios. Vale, ¿y qué hay que hacer? Que te vea agobiada. Sí, estoy bastante, sí. Esto agobia bastante. ¿Quieres que me suba encima? No, 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 por favor, que esté agobiada. No, la historia es salir por nuestros propios medios, ya empujando el ataúd. Pero para eso hay una cosa importantísima, que es protegernos la cabeza para que la arena no se nos caiga encima y no nos ahogue. ¿Cómo? Vale. Construyendo una capucha, ¿vale? Fabricando una capucha. ¿Cómo? Pues con la camisa o camiseta que lleves. Para eso hay que quitársela. Vale. Así que ahora sí que necesito un poco de paciencia porque quitarse la camiseta aquí dentro es un poquito complicada. Así que allí voy. Pues vamos allá. Pero hay mogollón de gente que le va a gustar. Ahora podéis ir pinchando, ¿eh? Un poco lo que queráis. Venga, Patri, dale todo. Id echando más tierra que si no. Lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Muy bien, Patri. ¿Echo más tierra? Claro. Yo creo que lleva mucha. Yo creo que ya... Es difícil maniobra dentro, ¿eh? Para hacer la circulación. Ahí está. Patri, pero tú eres, aparte de una fantástica actriz, eres un atleta que te cagas, tía. Oh, gracias, Javi. Venga, ánimo. Venga, Patri, que puedes hacerlo, venga. Venga. Venga, llevas un tirante muy bonito. Muchas gracias. Fua. Es complicada la... ¿Sabes lo que pasa? Que estoy sudando y se me pega la camiseta que flipas. Pero ya está, Patri. Es que no se puede venir ceñío, Patri. No se puede venir ceñío. Ya, tío, ¿quién me manda a mí? Es que es centierro, hombre. Tiene que estar guapa. Debo estar ahora mismo roja como un tomate. No, no, no. Porque tengo un calor... No, no, no. Está muy guapa, cariño. Está muy bien. Bueno, a mí me da pena que esté guapa, ¿eh? Pero que esté... ¿Qué tal la camiseta? Ahí está. Venga, ya. Vengo, ¿eh? Es que te has dejado los tacones, te he dicho. No te dejes los tacones. Espérate. Espera, espera, espera. La capucha. La historia. Vale, ahora. Venga. A ver, voy... Ay... Ah, coño. Si te acercas mucho a la cámara, pareces un hipopótamo. Bum, 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 bum. Vale. Uf. Vale. Hay que hacer un nudo en la parte de abajo de la camiseta. Sí. Vale. Que quede como una bolsa. Y que el único agujero sea el cuello. De tal manera que quede... Menos mal que mi madre no está viendo el programa. Vale. Aquí. Ok. No se ve nada. Pero la historia es que yo ahora voy a meter la cabeza por el cuello y esto va a impedir que nos ahoguemos cuando yo empuje el ataúd y toda la tierra se caiga encima. Ay, ay, ay. Guau. Y ahora ya voy a empujar porque ahora se me estoy agobiando, ¿eh? Pretención que hay bastante tierra, ¿eh? Oye, te abrimos, te abrimos. Hay bastante tierra, Patricia. No, no, voy a empujar, ¿vale? Voy a empujar. Sí. Patri, hay bastante tierra, ¿eh? Vale. Voy a contar. Dale fuerte. Dale fuerte. Pero tiene mucha fuerza. Un segundo. Una, dos y tres y hablo, ¿vale? Vale, dale. Una, dos. Va. Ánimo, 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 ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. Hostia, estás agobiada que me cagas. Vamos que tú puedes, vamos que tú puedes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo, Patri! ¡Bravo, Patri! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, de verdad!